La verdad que sí, siguiendo tu información ahí que está al pie de la letra y bueno, mirando los resultados, los que más nos importan son los nuestros, tenemos nosotros que hacer nuestro trabajo y no depender de nadie y bueno, tuvimos una excelente semana de preparación, esa pausa nos vino muy bien también para recuperar algún lesionado y reforzar mejor el equipo, tenemos todo el plantel a disposición y bueno, vamos a ver cómo se nos presenta el domingo y entrar de la mejor manera. ¿Tuvieron la posibilidad de ver el partido de Artigas del fin de semana? Sí, sí, lo acompañamos pegadito a la tele junto con Amalia, acompañando a mi amor allí, mirando los partidos, un partido muy bien, está muy bien Artigas, hasta el último minuto no se sabía si era la victoria o el empate, pero fue un partido, un resultado justo, entiendo yo y bueno, creo que va a ser un gran partido porque tenemos amigos de los dos, de los dos, en los dos clubes que también jugaron acá en Huracán, todavía son parte de Huracán, aunque estén jugando con otra camiseta y bueno, que gane el que haga mejor las cosas y juegue mejor. La fecha atrasada que tienen algunos equipos que se iba a jugar, se terminó suspendiendo y todavía no se sabe cuándo se va a jugar, ¿incide en algo para los que están mirando en el caso de ustedes, que en este momento comparten la punta con frontera, pero en el caso de que hubiese jugado ayer, tenía la posibilidad de pasarlos, de estar más arriba? Bueno, al no haber jugado nos deja un poquito más, todavía siguiendo punteros, pero la idea nuestra es clasificar, es decir, posible en primer lugar y bueno, lo que sí, que se tendría que jugar todos los partidos, porque juegan otras cosas como tarjetas amarillas, lesiones y la conformación del plantel, y lo más justo que hay es estar con el físico del día, no dar ventajas ni pedir ventajas tampoco, pero creo que próximamente se va a estar fijando esas fechas y jugando como corresponde. Se sabe que no todos los futbolistas pueden venir a los entrenamientos por cuestiones laborales, personales, el equipo que pusiste ahora hace un ratito en el entrenamiento, ¿es parecido al menos al que va a jugar el sábado frente a Artigas? Bueno, siempre nos acompañan los últimos partidos y principalmente el último partido de fútbol, generalmente es así, pero después juegan otras cosas, juegan horarios de trabajo, algún inconveniente, pero la idea es esa y estás bien acertada en parecer que puede ser ese el equipo, sí.